Los peritos están investigando las causas de esta tragedia. Una de las hipótesis es que el conductor se habría quedado dormido. Una distracción y el impacto fatal. Pero además, aparentemente, la mayoría de los integrantes de esta familia viajaba sin el cinturón de seguridad colocado. Por eso, cuando se abrió la puerta tras el primer impacto, muchos de ellos salieron despedidos y terminaron así sus días. Decíamos que hay dos chicos, uno de 7 y uno de 11, internados en el Hospital Municipal de Bahía Blanca. Esta mañana fuimos a consultar para saber cuál es su estado de salud. Están en observación, en muy buen estado general. Pero necesitamos dejarlos por lo menos 24, 48 horas más para observar. No han aparecido lesiones posteriores, pero bueno, es lo que estamos previendo. Así que, bueno, están bien estables y en observación. ¿Susó los golpes? ¿Sería superficiales? Sí, sí, sí. Nada más. Sí, sí. Están como medida preventiva solamente internados. Y bueno, ahora nos queda el otro capítulo que es sostener la situación emocional. Ayudar a acompañar a la familia en esta situación. Me voy a preguntar porque sé que el abordaje es más integral en estos casos. No están trabajando en ese sentido. Sí, hoy en la mañana empezamos a trabajar en ese sentido, con las psicólogas y la ludoterapeuta del servicio. Y bueno, es un trabajo de acompañamiento a la familia para tratar de transitar lo mejor que podamos, en lo que podamos ayudar en esta situación. ¿El papá está con esos aquí? En este momento, sí. Sí, sí. Está el papá y un abuelo. Está bien. O sea que en las próximas horas serían las deltas por lo menos de... Desde el punto de vista, sí, físico. Sí, sí, porque no hay lesiones orgánicas que puedan llegar a significar mucho tiempo más de internación.